¿Cómo hago para negarme? Si es que tu amor me apasiona y mi ilusión es tenerla Y tus recuerdos me matan cada vez que pienso en ella Mireya Rodríguez me gusta si tú lo sabes No tengo culpa que mi alma sufra una pena Tú eres bonita de incomparable belleza Y tu nobleza te hace ver como una reina No me niegues un poquito de tu querer vida mía Si en algo me consideras Que yo te agradeceré Y a nadie le contaré Por qué se quiere esa pena Música Hace tiempo quería hablarte de lo que siento por ti en una forma sincera Pero esperaba el momento que usted me lo concediera Sin testigo que nos oiga para evitar comentarios que a tu esposo le dijeran Y así ya no habrá temor que algo malo nos suceda Mireya Rodríguez por si me encuentro sufriendo Y estoy ansioso por lograr que tú me quieras Si te decides a quererme eternamente Hasta la muerte te haré feliz en la tierra Una mujer como usted con tan buenos sentimientos Vale la pena quererla Comprendo que eres casada Pero no puedo olvidarla Porque sería mi condena Y así ya no habrá temor que tener